Yo por alguna razón, aun cuando estaba en el mundo de la... aquellos que no lo saben, consumo y venta... Yo no estoy cobrando por el mensaje, el mensaje es gratis, yo estoy cobrando por mi arte, por mis músicos, para poder mezclar la música con calidad, para poder hacer videos. Hola, amigos de Cossicultura de Gerberín. Hoy nos sumergimos en una historia que no solo toca el corazón, sino que también conmueve con su polémica. Una narrativa de tropiezos y éxitos, pero sobre todo, una que causa esa picazón de la curiosidad y el debate. Prepárate para quedarte al borde de tu asiento, porque vamos a desentrañar la vida de un hombre que en el año 2000 encontró su epifanía musical. ¿Cómo lo visualicé? Después que conocí al Señor me di cuenta que lo que pasó ese día fue una guerra espiritual. En el momento no. En el momento yo solamente... Desde entonces, ha sido una fuerza imparable en el mundo de la música cristiana, un género que, sorprendentemente, se ha colado entre los más populares a nivel global. ¿Listos para este viaje musical y espiritual lleno de controversias? Dicen que hay historias que merecen ser contadas y la saga detrás de Redimi 2 es, sin duda, una de esas que no puedes dejar pasar. Y como nos gusta decir, todo tiene un comienzo. Así que vayamos al inicio, amigos. Willy González Cruz, más conocido en los escenarios como Redimi 2, dio sus primeros pasos artísticos con el grupo Radamy 2 Squad antes de lanzarse en una aventura en solitario a principios de la década del 2000. Empezamos como si fuera un grupo, Redimi 2 Squad, pero más que como que éramos todo grupo. Este talentoso artista vio la luz por primera vez en Santo Domingo, un 3 de junio de 1979. Lo que muchos no saben es que desde muy joven, Willy se sumergió en el mundo de las artes, destacándose en dibujo, pintura y teatro. Pero fue durante su adolescencia donde su pasión por la música tomó forma, inclinándose por el rap en español. En un rincón del mundo donde las oportunidades brillaban por su ausencia, Willy se sumergió en los mensajes seculares que dominaban las canciones de los grandes del rap. Pero antes de continuar, permítanme hacer lo que cualquier buen creador de contenido en la red haría. Si te está gustando lo que escuchas, ¿por qué no nos das un me gusta? Compártelo con tus amigos y ayúdanos a crecer en esta comunidad. Y recuerda, si quieres estar al tanto de nuestras historias, activa la campanita. Pero no fui el primero en hacer rap cristiano. Yo tengo que darle ese crédito a Jesús Villanueva, un tipo espectacular. Ahora sí, regresemos a lo nuestro. Willy creció en un hogar sin principios cristianos, aunque nunca le faltaron buenos ejemplos y amor por parte de sus padres. Sin embargo, la separación de sus padres dejó una huella emocional en él. Esto, según relata, lo llevó a asociarse con personas con las que nunca imaginó estar. Empezó a crear un mundo de mentiras para sus padres, contando historias de acciones y aventuras que nunca ocurrieron en una constante búsqueda de identidad y aceptación. Aunque lo pintaban como un rebelde, era, según él cuenta, la persona más tranquila del barrio. En la chorrera, allí en el barrio, yo me llevaba bien con todos los rincones. Yo era el único de mi calle que podía meterse en otras calles. Willy siempre fue el alma de la fiesta. Su habilidad para improvisar letras lo hacía el centro de todas las miradas. Sin embargo, adentrarse en el mundo de los malos hábitos fue sorprendentemente fácil para él, comenzando de manera sutil hasta sumergirse en una caída aparentemente sin fin. Yo por alguna razón, aun cuando estaba en el mundo de las malos, para aquellos que no lo saben, consumo y venta. Pero aquí viene el giro inesperado, amigos. Un día, en una cafetería, Willy tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Al conversar con un joven en ese lugar, sintió una liberación que lo llevó a las lágrimas. Un cristiano, en un momento, me habló acerca de que orara, que aunque no le servía el Señor en su misericordia, él me iba a escuchar. Y yo... Buscando consuelo, contactó a un amigo cristiano que compartía una historia similar a la suya y aceptó su invitación a visitar su iglesia. Desde ese momento, comenzó una nueva etapa en su vida, pero eso, lo veremos más adelante. Dios lo que estaba viendo era mi corazón y él le sabía servirle. Y yo veía que el rap, que lo descubrí en el mundo, no sabía si... Antes de este cambio, a los 17 años, Willy ya estaba consumido por un torbellino de hábitos destructivos. Pasaba sus días vagando por las calles, sumergiéndose en fiestas y asistiendo a conciertos de rap, influenciado por los mensajes de la música y el ambiente en que se desenvolvía. Y yo consumido... Fue un 27 de febrero, que se celebra la independencia dominicana. Me estaba preparando... En una era marcada por la incertidumbre y el desenfreno, Willy no se limitaba a ser un mero consumidor. Llegó a extremos inimaginables, sumergiéndose no solo en el consumo, sino también en la venta de sustancias ilícitas, hundiéndose aún más en el abismo de la ilegalidad. 16, 17 años... ¿Cuándo comenzaste a usar? ¿Cuándo comencé? A pesar de vivir bajo los efectos del caos, Willy mantenía una chispa de fe, seguía orando. Recuerda que una vez, un cristiano le aconsejó que orara porque algún día Dios lo escucharía. En este oscuro capítulo de su vida, Willy pasó de ser el orgullo de sus padres a convertirse en su vergüenza. Sin embargo, incluso en los momentos más bajos, siempre incluía en sus oraciones el deseo ferviente de que Dios no lo dejara morir sin antes conocerlo realmente. Y en el punto más sombrío, al tocar fondo emocionalmente, Willy finalmente vio la luz. Tomó la decisión de darle un nuevo propósito a su vida, experimentando un profundo proceso de restauración y conversión en su fe. Así encontró una nueva misión en su vida, marcando el comienzo de un capítulo lleno de esperanza y renovación. El señor me di cuenta que lo que pasó ese día fue una guerra espiritual. En el momento no. En el momento yo solamente me sentía como que una oportunidad de vida. En el abismo más oscuro del exceso, Willy estaba encadenado a sustancias que amenazaban con arrancarle la vida misma. Aquel día crítico, cuando perdió la conciencia, la desesperación se apoderó de quienes lo rodeaban. Intentaron desesperadamente revivirlo utilizando remedios caseros, mientras la vida de Willy pendía de un hilo. Al recuperar finalmente la conciencia, una avalancha de recuerdos lo asaltó, recuerdos de las innumerables veces que escuchó el mensaje del Evangelio. En ese momento, algo dentro de él cambió profundamente. Conmovido y motivado por estas epifanías, Willy se sumergió en el Evangelio, buscando redimirse y transformarse. Los frutos de su cambio no tardaron en manifestarse, mostrando un genuino arrepentimiento y una renovada esperanza en la vida. Decidido a contribuir y servir en su iglesia, comenzó a tomar clases de pantomima, una forma de expresar su fe sin palabras. Pero el destino tenía otros planes para él, la falta de tiempo del instructor lo llevó a explorar nuevas avenidas. Sentí como que yo iba a servir en algo. Y es por eso que tomé clases de pantomima, creyendo que iba a ser el mismo. Fue entonces cuando el bajo cruzó su camino. Al principio, era solo una alternativa ante la frustración de las clases de pantomima, pero pronto, Willy descubrió en las cuerdas del bajo una profunda conexión espiritual y artística. A medida que tocaba, no solo vibraban las cuerdas, sino también su alma, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida, llena de música, fe y un renovado sentido de propósito. Luego me enamoré del bajo, de la iglesia, del instrumento del bajo. Y eso es lo que yo voy a hacer. En un servicio al aire libre, con el cielo como techo y la congregación a su alrededor, Willy comenzó a improvisar. Nadie, ni siquiera aquellos que conocieron al sensible niño apasionado por las artes, hubiera imaginado que este joven, quien una vez tocó la oscuridad más profunda y se hundió en el infierno de los hábitos destructivos, emergería con una luz renovada. Corría el año 1999, y en medio de su transformación, Willy, junto a su hermano Domínico González y su amigo Chiqui, decidió formar el grupo Radamy Two Squad. Este conjunto marcaría el inicio de su viaje musical, y con el tiempo, Willy adoptaría el nombre artístico de Redimi 2, simbolizando su propio proceso de redención. Mi hermano Domínico González y Chiqui, que es otro chico que cantaba con nosotros, y se veía como un grupo, pero yo cantaba todas las canciones. Antes de alcanzar notoriedad en el género, Willy encontró guía en personas que vieron el potencial crudo y puro en sus manos. Le ofrecieron orientación y apoyo para dirigir su talento naciente hacia la creación de su primer álbum de rap. Así, no solo se convirtió en un músico destacado, sino que también se consolidó como el primer rapero en lanzar un disco de rap cristiano en su país. Su música no solo entretenía, llevaba un mensaje de esperanza y transformación, resonando con aquellos que buscaban luz en sus propias oscuridades. Fue entonces cuando Willy decidió que su vida debía ser un testimonio, un relato del antes y después que pudiera inspirar a otros jóvenes a convertirse al evangelio. Animado por esta misión, se puso a escribir canciones que formarían parte de lo que sería el primer disco de rap cristiano en su país, titulado Combinación Mortal. Nadie hubiera podido prever el fenómeno que seguiría. Combinación Mortal no solo fue un éxito, sino que rompió todos los récords de ventas en la historia de la música sacra dentro de la República Dominicana. Su impacto fue tan profundo que pronto le siguió una segunda producción, Redimidos hasta los dientes. Este éxito catapultó a Redimidos a la cima del panorama musical en su país, convirtiéndolo en el rapero más conocido, superando incluso a los principales exponentes del rap secular. Su música no solo resonaba en los oídos de su audiencia, tocaba sus almas, llevando un mensaje de esperanza y transformación que trascendía las barreras del género musical. Algunos atribuyen a la suerte lo que otros consideran fruto del esmero y la dedicación. Lo cierto es que este dominicano no solo alcanzó el éxito, se catapultó hasta la posición número 2 en la lista Hot Christian Songs de Billboard en septiembre de 2021, gracias a su colaboración con Danny Gokey y Evan Kraft en el tema Be All Right. Su música, que es un testimonio vibrante de su fe, incluye otras colaboraciones estelares como el nombre de Jesús con Christine DeClario, un éxito rotundo cuyo video acumula más de 250 millones de reproducciones en YouTube. Te invitamos a verlo en nuestro canal y sumergirte en la historia detrás de esta poderosa canción. Además, Espíritu Santo junto al grupo Barak es otro destacado en su repertorio. Su álbum más reciente, Maverick, que explora géneros como el hip hop, el trap y el reggaetón, encapsula la esencia musical del artista, demostrando su habilidad para fusionar estilos y mensajes. Redimidos no solo ha trabajado con iconos de la música cristiana como Danie Berrios, Alex Campos, Jesús Adrián Romero, Marcos Brunet, Tercer Cielo y el grupo Rescate, sino que también ha colaborado con figuras destacadas del rap como Vico C, Funky, Manny Mantas y Alex Zurdo, ampliando su impacto y resonancia en la industria musical. Redimidos se ha consolidado como uno de los mayores exponentes del rap y el trap cristiano. Este maestro ingenioso de las palabras es reconocido por su habilidad para crear rimas audaces que expresan sus pensamientos de manera directa, sin temor a la controversia, como bien lo demuestra en su tema ofensivo y escandaloso. Su talento y audacia le han valido múltiples nominaciones en prestigiosos premios. Ha estado nominado en la categoría Música Religiosa Contemporánea en los premios Cassandra, ahora conocidos como Premio Soberano, y en los premios DAB, tanto por álbum en español como por canción en español. Además, ha triunfado en dos ocasiones ganando la categoría de Mejor Álbum Urbano en los premios ARPA. El impacto de Redimidos no solo ha resonado a nivel nacional, sino también internacionalmente. Marcó su entrada triunfal en las listas de Billboard en Estados Unidos con la canción Biorra de Avencraft, en la que colaboró junto a Danny Gocchi. Este tema debutó en la impresionante posición número 2 en la lista Hot Christian Songs de Billboard, consolidando a Willie como una figura influyente y respetada en la música cristiana contemporánea. En 2019, Redimidos se encontró inmerso en una polémica que sacudió el panorama musical. La controversia surgió por la notable similitud en el diseño de portada entre su próximo lanzamiento y el primer sencillo del álbum oasis de los reguetoneros EA Balvin y Bad Bunny. Justo cuando Redimidos y su equipo estaban dando los toques finales a su diseño, Bad Bunny publicó en Instagram la portada de su nuevo álbum, que presentaba caricaturas sorprendentemente similares a las que Redimidos había planeado. Ante esta inesperada coincidencia, Redimidos se vio obligado a hacer una aclaración en sus redes sociales. Aunque temía que al publicar su propia portada pudiera recibir una avalancha de críticas por parte de los seguidores de los artistas mainstream, decidió enfrentar la situación con valentía. Redimidos, fiel a su fe y sus convicciones, optó por dejar el asunto en manos de Dios, confiando en que la verdad y la integridad prevalecerían en esta inquietante situación. Este episodio no solo demostró su resiliencia, sino también su compromiso con la transparencia y la honestidad ante su audiencia. En el torbellino de su carrera y transformación personal, Redimidos también encontró un remanso de paz en el amor, sí señor. Este capítulo especial en su vida comenzó cuando conoció a Dalisa, hija de un pastor que había invitado a Redimidos a participar en su iglesia. Aunque él no lo llama amor a primera vista, sino admiración a primera vista, lo primero que sintió fue una profunda admiración por Dalisa y la forma en que llevaba su ministerio. La historia tomó un giro interesante cuando, al seguir colaborando con el pastor, Redimidos fue invitado a participar en la producción de un disco de Dalisa y Denise Contreras, quien hoy en día es esposa de Alex Zurdo. Pero esa, claro, es otra historia. Durante esa colaboración, Redimidos comenzó a ver a Dalisa de otra manera. Aunque tenía 25 años en aquel entonces y su equipo era muy protector, no pasó mucho tiempo antes de que todos notaran cómo Willy miraba a Dalisa. No les voy a mentir y decirle que fue amor a primera vista, fue admiración a primera vista. Más bien lo llamaría así, porque fue lo que sentían bien. Curiosamente, esa noche, Redimidos no se acercó a Dalisa, sino a Denise, para comentarle lo mucho que le agradaba a su hermana, a lo que Denise respondió que sería una bendición tenerlo como cuñado. Tiempo después, al salir de gira, Willy llamó a Dalisa para informarle que había llegado bien, lo que la sorprendió gratamente. Con el paso de los meses, su relación se fortaleció hasta que finalmente decidieron casarse y formar una familia, ahora embellecida con la presencia de su hijita Samantha. Redimidos ha enfrentado críticas duras dentro de su propia comunidad cristiana. Algunos cuestionan su apariencia y estilo de vestir, argumentando que es más propio del mundo secular que del ambiente cristiano. Además, hay quienes añoran al Redimidos de antaño, mientras que las nuevas generaciones se sienten más identificadas con su estilo actual y su música. Uno de los aspectos más criticados en redes sociales es su uso de ropa de marca, lo cual algunos consideran contrario a los principios de humildad y sencillez que esperan en un líder cristiano. Más allá de las críticas superficiales, hay quienes lo acusan de lucrarse con la religión. Estas acusaciones han sido especialmente dolorosas para Willy, quien ha vivido momentos de verdadera necesidad. Antes de ser Redimidos, pasó hambre, y aún después de alcanzar cierta fama, tuvo que pedir dinero prestado para asegurar que la mujer que estaba a su lado, una mujer que siempre ha vivido bien y que ha estado con él en cada esfuerzo, no sufriera carencias. A pesar de haber tenido oportunidades para ganar más dinero de maneras quizás menos éticas, Willy ha elegido mantenerse fiel a sus principios y esfuerzos. Hoy en día, esos esfuerzos le permiten disfrutar de ciertos lujos, como comer en lugares agradables. Pero esto también lo expone a críticas de quienes no conocen toda la historia de sacrificios y luchas que ha enfrentado para llegar donde está. Estas críticas resaltan la complejidad de la posición de Redimidos como figura pública en el mundo de la música cristiana no solo trae consigo desafíos internos de la comunidad, sino también confrontaciones con los medios de comunicación. Un ejemplo claro de esta tensión se presentó con la polémica alrededor de su tema Yo no canto basura. La controversia surgió durante una aparición en un canal de televisión, donde Redimidos experimentó molestias porque los productores le solicitaron interpretar canciones que no mencionaran a Jesús. Este incidente destacó una lucha más amplia por el espacio y la aceptación de la música cristiana en los medios seculares. Redimidos sostiene firmemente que debería haber más apertura para la música cristiana en plataformas y medios predominantemente seculares. Su experiencia revela las complejidades y las barreras que los artistas cristianos a menudo enfrentan al intentar expresar su arte y su fe en un entorno que a veces puede ser restrictivo o directamente hostil hacia mensajes explícitamente religiosos. Esta situación no solo subraya la lucha de Redimidos contra las restricciones externas sino también su compromiso inquebrantable con su identidad y mensaje, desafiando activamente los límites para garantizar que su voz y la esencia de su mensaje no sean diluidos. La carrera de Redimidos no solo se ha caracterizado por sus propias luchas y éxitos sino también por su posición dentro del panorama más amplio del rap en español. Una interesante faceta de su historia es la contraposición con Residente, otro prominente rapero. Aunque ambos artistas han sido influenciados por la leyenda del rap latino, Vico sí, sus caminos y mensajes son distintamente opuestos. Redimidos ha expresado públicamente su desacuerdo con la clasificación de Residente como uno de los mejores raperos del mundo por parte de la revista Billboard, donde fue posicionado entre los primeros 50. Según Redimidos, esta clasificación es errónea y sostiene que Residente debería estar más abajo en la lista, específicamente más allá del puesto 39, y que el verdadero pionero del género, Vico sí, merece estar en una posición más alta. Además, Redimidos ha comentado sobre las disparidades en la recepción y popularidad en plataformas como YouTube. Mientras que a él le puede tomar meses alcanzar los 5 millones de visualizaciones, artistas como Residente, a quien llama peso pluma, pueden lograrlo en horas. Redimidos sugiere que esto se debe a inversiones en prácticas que manipulan el algoritmo de YouTube, y también a que él tiende a decir las cosas que la gente no quiere escuchar, en contraste con otros que simplemente dicen lo que el público desea escuchar. Esta perspectiva ha provocado revuelo y críticas en la comunidad. Ante las críticas sobre la comercialización de su música, Redimidos ha respondido que no ve nada malo en cobrar por su arte. Aclara que aunque el mensaje que transmite es gratuito, los músicos y la producción implican costos. Así, defiende la legitimidad de cobrar en sus eventos, subrayando que esto no compromete la integridad de su mensaje ni su compromiso con su fe y su audiencia. Esta postura destaca su compromiso con la sostenibilidad de su ministerio musical, manteniendo un equilibrio entre su vocación artística y las realidades económicas de la industria musical. En 2023, Redimidos generó un considerable debate con su profecía sobre el futuro evangelizador de prominentes figuras del reggaetón, incluyendo a Daddy Yankee. En una de sus canciones, Redimidos profetizó que artistas como Daddy Yankee y Don Omar no solo llevarían su música a cada rincón del mundo, sino que también se convertirían en heraldos de un mensaje de salvación. Esta visión, que Redimidos describió como hablar en fe, es llamar las cosas que no son como si fuesen, sugiere un cambio transformador en la misión y el impacto de estos artistas. Daddy Yankee cuando anunció su retiro, yo sé que hay un montón de artistas, hasta cantantes cristianos, que con un sentimiento, con un feeling. Aunque muchos en la comunidad y en la industria musical tomaron estas declaraciones como una metáfora o un idealismo, la conversión de Daddy Yankee en 2023 parece dar credibilidad a la visión de Redimidos, mostrando su influencia y quizás anticipando un movimiento más amplio dentro del género reggaetón hacia temas más espirituales y reflexivos. Una persona de tal edad diciendo tales cosas que se dicen en el reggaetón. Esa es la ventaja que Vicocit tiene. Además, en diciembre de 2023, un incidente durante una de sus presentaciones añadió más atención sobre Redimidos. Un fanático arrebató el micrófono de sus manos en pleno concierto, lo que provocó una oleada de comentarios en las redes sociales. Este incidente fue recibido con sorpresa y desaprobación por parte de muchos, destacando las pasiones que Redimidos despierta en su audiencia y las expectativas que tienen sobre su comportamiento y su mensaje. Estos eventos resaltan no solo el impacto de Redimidos en la música y la cultura, sino también las tensiones y desafíos que enfrenta como figura pública en un campo tan dinámico y a veces controvertido como es la música urbana con influencias religiosas. En un suceso que desvió de la norma habitual en los conciertos cristianos, Redimidos experimentó un momento de verdadera incertidumbre durante su actuación en Valledupar, Colombia. El evento dejó perplejos a los asistentes cuando un fanático decidido irrumpió en el escenario y le arrebató el micrófono al artista para cantar unas canciones. Este tipo de interrupciones son raras en conciertos de esta naturaleza, donde se espera respeto y decoro. Tras el incidente, Redimidos acudió a su cuenta de Instagram para esclarecer los hechos y compartir su reacción ante el inesperado evento. Explicó que el acto parecía premeditado por la manera agresiva en que el fanático lo sostuvo por el cuello y admitió que, como cualquier ser humano, sintió miedo en ese momento. Su respuesta fue notablemente tranquila, lo que habla de su profesionalismo y capacidad para manejar situaciones de presión. Este incidente ha generado un sinfín de comentarios en las redes sociales, con especulaciones variadas, incluyendo rumores sobre la presencia de bebidas alcohólicas en sus eventos, algo que no es común en presentaciones de música cristiana. Ahora, queremos escuchar tu opinión sobre este evento inusual. ¿Crees que Redimidos manejó bien la situación? ¿Qué piensas sobre la seguridad en los eventos de música cristiana? Déjanos tus comentarios abajo, estamos ansiosos por leer lo que piensas. Y así concluimos este episodio lleno de sorpresas y momentos inesperados con Redimidos. Esperamos que este análisis te haya dado una perspectiva más clara de los desafíos y realidades que enfrentan los artistas en la música cristiana hoy en día. ¿Qué te ha parecido este incidente? ¿Crees que la reacción de Redimidos fue la adecuada? Nos encantaría conocer tu opinión, así que por favor, deja tu comentario abajo. Y si este video te ha interesado o te ha hecho pensar, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos donde seguiremos explorando las historias más fascinantes y debatidas en el mundo de la música y la cultura. Hasta la próxima, amigos de Cocicultura de Gerberín.